Estimados compatriotas, en octubre de 2019, mientras algunos querían convencernos que vivíamos en un oasis de prosperidad, donde todo era fantástico y no existían problemas, otros intentaron imponernos que nuestro país era lo peor del mundo y que sólo a través de la violencia radical y el caos institucional había que cambiarlo todo. Unos y otros estaban equivocados. Chile, hasta el 18 de octubre de 2019, era un país próspero, que tenía enormes desafíos en materia social y donde millones de chilenos necesitaban con urgencia solución a sus problemas. Pero el camino que eligió Chile, inspirado por el aprovechamiento político de quienes hoy nos gobiernan, fue el camino de la violencia, de la destrucción y del odio entre los chilenos. Tres años después, Chile es más pobre, inseguro e inestable. Hemos retrocedido décadas en materia económica y social. En nuestro país ha aumentado la pobreza, perjudicando el bienestar material y espiritual de millones de chilenos. Asimismo, producto del caos institucional y la romantización de la violencia, hemos convertido a Chile en un país donde los delincuentes y los narcotraficantes hacen lo que quieren y la vigencia del Estado de Derecho está en cuestionamiento. Chile no despertó, como algunos creyeron. Chile vive una pesadilla hace más de mil días y nadie parece darse cuenta. Llegó la hora de hacer un cambio radical. Llegó la hora de poner fin al espíritu revolucionario de quienes nos gobiernan. Llegó el momento de poner a los chilenos y sus urgencias en primer lugar. El proyecto político y programático de Gabriel Boric ha llegado a su fin y es hora de exigirle al gobierno que de una buena vez empiece a gobernar en serio. Primero es indispensable ponerle fin a la incertidumbre constitucional y a las negociaciones que pretenden seguir extendiendo el caos constituyente. Chile necesita cambios, pero buenos cambios. Es hora de que el Congreso, en uso de sus facultades, haga la pega y deje de endosarle a otros su mandato constituyente. Chile no resiste otra convención fallida. Chile necesita soluciones concretas a las demandas y urgencias que tenemos los chilenos. Segundo, Chile necesita urgente una agenda transversal, concreta y efectiva para enfrentar con fuerza la crisis de seguridad. Una agenda de propuestas útiles y reales para reactivar la economía y hacernos cargo de la crisis social. Los republicanos estamos disponibles mañana mismo a sentarnos en la moneda y construir todos los acuerdos que sean necesarios en materia de seguridad pública y reactivación económica para sacar al país del desastre en el que nos tienen. Llegó la hora de terminar con la violencia y de empezar a recuperar la paz y la tranquilidad que hemos perdido. Llegó el momento de poner a Chile primero y de empezar a defender a todos y cada uno de los chilenos que se cansaron de la impunidad y de la indolencia. Llegó la hora de poner fin a la incertidumbre y las incertezas, poniéndole término a los proyectos que buscan subir los impuestos, rigidizar el trabajo o expropiar nuestros ahorros. Chile necesita volver a crecer con fuerza y permitir que las empresas grandes, medianas y pequeñas puedan producir y generar riquezas para todos los chilenos. Hace tres años quienes odian nuestras tradiciones, nuestra bandera, el himno nacional, quisieron terminar con el progreso y la unidad que habíamos logrado con esfuerzo millones de chilenos. Hace tres años de manera ilegítima algunos quisieron robarnos la esperanza y destruir los sueños de millones de chilenos. Hoy estamos aquí más firmes que nunca para decirle a millones de chilenos que vamos a recuperar nuestro país. Vamos a recuperar Chile y que juntos vamos a volver a construir un Chile más justo, más libre y más seguro para todos los chilenos.